Eduardo Snowden descartó buscar asilo político en Rusia después de que el presidente Vladimir Putin advirtiera que tendría que dejar de filtrar información sobre los programas de vigilancia de Estados Unidos. Wikileaks informó que Snowden solicitó asilo político a otros 19 países, entre los que se encuentran China, Francia, Cuba, Nicaragua, Islandia y Países Bajos, de los cuales continúa esperando respuesta. España, Polonia y Alemania respondieron negativamente a su solicitud. Por su parte, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que su país no está considerando otorgarle refugio porque antes de considerarlo, Snowden debería pisar territorio ecuatoriano.